En el próximo trayo, tendrá una participación aquí en Ascruciarado, luego de eso, tendremos aquí esta rima, Proyecto Líptimo. Y para de seguida, a las 4 de la tarde, transmisión radial de 4 a 5 y 3 por Radio Leo 860 y a través de la internet por Radio Ponce PR.com. A las 5 y la noche, la estrella de premios luego de eso, está la Jorge Marinoza y el Cío Villito, con ántimos pasivos en la celebración de sus 50 años y la última. ¿Era para él? Villito, Villito murió hace... ...y vulgar SpiresAlfona.com. ¿Alguno? Ah, me cante uno. Y Titito murió. Oye, no, no sabe, sabe el... Mira, Titito, ¿qué le pasó? Ah, fue el Tiroprote que él por ahí, fue acá. Pero a Titito, ¿qué le pasó? ¿Por qué él conozco a él? No, 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 no lo está. No, no los, pite, pite. No, 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 pite, pite, pite. Pite con BB, pite BB.com. No, no. Esto va para coge bus. ¡Mmm!